Ante las declaraciones que el presidente de la ciudad, el señor Castro, acaba de hacer, como me encontraba sobria y en mi puesto de trabajo, pues he decidido dar una rueda de prensa para contestar a cada una de las acusaciones que el señor Castro ha hecho hoy en su rueda de prensa. Y es que no hay nada más simple que aplicar la máxima de no hay mejor defensa que un buen ataque. Pero claro, es que el señor Castro, lo que el señor Castro el sábado hizo en una rueda de prensa balbuceante, vergonzosa, indigna de un presidente de una ciudad, que abochornó a todos los melillenses, que produjo vergüenza ajena, pero que también debería haberle producido vergüenza propia. En vez de asumir responsabilidades y dimitir, este señor sale en comparecencia pública a arremeter contra el señor Improda, contra el señor Miguel Marín, contra mí, etc. Contra todo el mundo. Y es que este señor es indigno del puesto que ocupa. Los melillenses ya lo dijeron en las urnas. Usted es indigno para ese puesto y no lo vamos a apoyar. Hundió a un partido como Ciudadanos. En Melilla, Ciudadanos está hundido gracias al señor Castro. Y los únicos que lo mantienen ahí, a costa de un sueldo de 7.000 euros al mes. Por cierto, este mes 14.000 euros nos va a costar. La indignidad del sábado, en esa comparecencia pública, 14.000 euros le cuesta a los melillenses este mes. Y este señor va a hablar del señor Improda, de mí, de los parlamentarios nacionales, que hemos trabajado unas elecciones, que hemos ganado unas elecciones en las urnas y que no tiene ni la osadía, porque sabe que se le caería su argumento, de comprobar el trabajo que se está haciendo en las Cortes Generales por parte de los parlamentarios nacionales. Este señor vuelve a hacer el ridículo más espantoso, hablando de dos, tres preguntas, cuatro... Este señor es una vergüenza absoluta para esta ciudad. No solo en lo que habla. Tiene una simpleza, tiene una simpleza que no está, y no está a la altura de las circunstancias. Es tan simple que no conoce ni la actividad parlamentaria que se está llevando a cabo por parte del Partido Popular, que fuimos los que legítimamente ganamos las elecciones. Porque este señor, lo único que hace es meterse con Improda, pero después del sábado, ¿cómo? No puede justificar la bochornosa comparecencia pública que hizo, balbuceante, como decía, vergonzante, bueno, le podemos poner cualquier calificativo. Yo creo que está en boca de todos los... Creo, ¿no? Sé que está en boca de todos los meridenses, incluso de sus propios socios de gobierno. Bueno, pues como no le puede echar la culpa al señor Improda, habla de lo caro que fue el señor Improda. Pero es que se olvida que en política el coste de un político va en función de los votos que obtiene. Y este señor no tuvo votos suficientes para estar prácticamente fuera de la Asamblea. Prácticamente fuera de la Asamblea. Y sus socios de gobierno le colocaron un sueldo de 7.000 euros al mes, que vuelva a repetir, 14.000 euros este mes. Este señor no ha hecho nada en un año. No ha hecho nada, absolutamente. Ha permitido que nos quiten 14 millones de euros, 14.250.000 euros del año 2019. Ha permitido que nos quiten 14.250.000 euros del año 2020. 30 millones de euros que el gobierno de España y con la la callada por respuesta de este gobierno y del señor Castro ha permitido que nos dejen fuera de un fondo de reconstrucción. Y gracias precisamente, gracias precisamente a la acción del Partido Popular, a través de sus tres parlamentarios, el diputado y los dos senadores, en cortes generales, instamos con una moción, una proposición no de ley, que seguramente no sepa ni lo que es, porque es que no se le presupone ni ningún tipo de conocimiento de lo que la política exige a un político de altura. Es que no se le puede ni presuponer, se lo explico. Gracias a esa moción se ha podido negociar que me lia entre dentro de ese fondo de reconstrucción. También se ha hablado de fronteras. Se ha hablado de los entes. Se han llevado más de 4.000 iniciativas en el Congreso y de 3.000 iniciativas en el Senado. ¿Pero en qué está este señor? Además de dar ruedas de prensa bochornosas. En un estado lamentable, sí, en un estado lamentable, lamentable, que daba vergüenza, vergüenza. Este señor tendría que haber dimitido, tendría que haber dimitido. Y el señor en Broda fue muy elegante ayer, fue muy elegante, ya que usted no tiene la dignidad política, ni personal, ni política ni personal, ni dimitir. Sométase a una cuestión de confianza. Y que sus socios de gobierno, que lo están manteniendo para conseguir su objetivo, sus chiringuitos coalición por Melilla, sí, sus chiringuitos coalición por Melilla, y no entendemos por qué el Partido Socialista. Y no entendemos por qué el Partido Socialista. Sométase a esa cuestión de confianza y que revalide ese apoyo. Este señor no sirve para nada y él lo sabe. Pero ya lo que pasó el sábado remató la jugada de este gobierno vergonzante para todos los meridenses. Se le debería caer la cara de vergüenza. Y siento ser tan dura en mis palabras, pero es que indigna, indigna, como los demás estamos trabajando para que esta ciudad tenga un futuro. Y este señor se esté dedicando a insultar, a patalear y a hacer lo que hizo el sábado. Que está en boca de todos los meridenses. Que está en las redacciones de todos los medios nacionales. En las redacciones de todos los medios nacionales. Una vergüenza para Melilla. Eso es lo que queríamos los meridenses. Eso es lo que quieren los meridenses. No, señor de Castro. A usted no lo quiere nadie. No lo quieren ni sus propios socios de gobierno. Pero usted es el el labón fácil, el útil, el útil para que CPM consiga sus objetivos. Para que CPM consiga sus objetivos. Y del PSOE no entiendo nada. No entiendo nada. Por eso insto, como ha hecho mi compañera Paz Velázquez, como hizo ayer el presidente Imbroda, a la señora Rojas a que ponga pie en pared. Esto no se puede consentir. Es un clamor popular. No se puede soportar. Un gobierno sostenido y apelmazado por el odio. En las trincheras. Continuamente peleando. Que no ha hecho absolutamente nada por esta ciudad. Nada. Nada. No se puede consentir más. Y si vamos a trabajar, vamos a trabajar desde el Partido Popular porque este señor permanezca en la presidencia de la ciudad el menos tiempo posible. Por salud democrática y por salud para nuestra ciudad. Porque el interés general tiene que estar por encima. Y este señor solo mira. Exclusivamente por sus intereses particulares. Y por último, acabo. Lleva un año hablando de auditoría. Ayer el presidente Imbroda habló del archivo definitivo de la causa tosca. Donde se intentaron llevar por delante a muchos compañeros del Partido Popular. Con mucha familia. Que sufrieron muchísimo. Desde aquí mi apoyo. Y le traslado mi total alegría. Porque al final todo haya salido a la luz. Bien. Como nosotros siempre hemos defendido. ¿Y ahora va a volver a hablar de auditoría? ¿Ahora va a volver a hablar de auditoría? Pues ¿sabes lo que le decimos? Que sí que haga la auditoría. Pero que meta en esa auditoría el último año. De facturas. De festejos. De distrito. Del Melilla Colabora. Del fuerte del rostro gordo. Que han adjudicado a una empresa sin el objeto social. Sin el objeto social. Gravísimo. Gravísimo. Así que haga una auditoría a sus socios de gobierno. Y a él mismo que es el que está firmando las órdenes. Y entonces nos veremos donde nos tengamos que ver. Pero este señor es malo para la salud democrática de Melilla. Y es muy malo para el gobierno de Melilla. Por eso desde aquí le pide al Partido Socialista. Por favor. Por favor. Altura de miras. Altura de miras. No puede pasar esta ciudad. El futuro de esta ciudad por las manos de una persona simple, indigna, del puesto que ocupa. Y nada más.